El huracán Florence perdió fuerza y se redujo a categoría 2 en la escala de Zafir-Simpson en las últimas horas, pero todavía se espera una marejada ciclónica y fuertes lluvias que podrían poner en riesgo numerosas vidas, alertó el Centro Nacional de Huracanes. Florence se desplaza hacia el noroeste a unos 28 kilómetros por hora y se prevé que esta ruta de desplazamiento continúe en general hasta el sábado, acompañada por una disminución gradual en la velocidad de traslación. Según la trayectoria que se pronostica, el centro de Florence se acercará a las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur antes de desplazarse la noche del jueves y el viernes cerca o sobre las costas de ambos estados, un área que se encuentra bajo aviso de huracán. Reportes del avión caza huracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea dijeron que los vientos máximos sostenidos han perdido fuerza a unos 175 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Florence es ahora un huracán de categoría 2 en la escala de Zafir-Simpson y se prevé poco cambio en intensidad antes de que el centro alcance la costa. De igual forma, se prevé un debilitamiento después de que el centro se mueva tierra adentro. Los vientos de fuerza de huracán se extienden hasta 130 kilómetros del centro y la de la fuerza de tormenta tropical se extienden a 315 kilómetros. Notimex.